Vamos con dos noticias de Leo Messi, la primera llega desde Francia. La actualización de los valores del mercado de la Ligue 1 es la primera entre las 5 ligas más importantes de Europa. Todos los jugadores recibieron un nuevo valor. Lionel Messi y Neymar se encuentran entre los devaluados, mientras que Kylian Mbappé se mantiene como el futbolista más valioso del mundo. Messi se devaluó de 60 a 50 millones de euros, principalmente por su edad, ya que cumple 35 años en junio. Asimismo, sus números en París no se asemejan a los del Barcelona, con el cual una caída en su valor no sorprende, comenta Karoff, antes de añadir que se mantiene como el más valioso entre los de su edad. A pesar de sufrir su octava devaluación al hilo, Lionel Messi se mantiene entre los 10 jugadores más valiosos del fútbol francés. El astro argentino lo superan técnicamente Chomeny y sus compañeros Mbappé, Neymar, Marquinhos, con menos 5 a 70 millones de euros. Y Hakimi, con menos 5 a 65 millones. Aurelien Chomeny se destacó en el mediocampo del Mónaco a tal nivel que se rumorea que los dos finalistas de la última Champions League, Real Madrid y Liverpool, se pelean por él. El francés fue una pieza más importante en la estructura defensiva del Mónaco y el gran ganador de la actualización de Transfermarkt. Con un incremento de 20 millones de euros, su nuevo valor de mercado es 60 millones de euros. Se dice que el Real Madrid está dispuesto a desembolsar 80 millones de euros por Chomeny, lo que lo convertiría en la segunda venta más cara en la historia del Mónaco. Por tanto, esta es la valoración de la liga francesa a la temporada hecha por un Leo Messi, que ha estado estos días también ofreciendo entrevistas a los medios de comunicación. Y vamos a ver qué ha dicho de su ámbito más personal. Lionel Messi ha desvelado que los efectos del COVID lo llevaron a tener problemas respiratorios. El 7 veces ganador del Balón de Oro de 34 años contrajo el virus en enero. Como resultado, se perdió las eliminatorias mundialistas de Argentina contra Chile y Colombia, así como tres partidos domésticos con el Paris Saint-Germain. Pero ahora el jugador ha revelado que sufrió efectos a largo plazo de la enfermedad, que tuvo un impacto en sus pulmones. Me dejó con secuelas en los pulmones. Regresé y estuve como mes y medio sin poder ni correr porque tenía los pulmones afectados. A pesar de estar fuera de los terrenos de juego durante unas tres semanas a principios de año, Messi admitió que regresó demasiado pronto. Lo que finalmente empeoró su condición. Regresé antes de lo que debería. Y empeoró porque fui demasiado rápido y terminó retrasándome. Pero no podía soportarlo más. Quería correr, entrenar, quería ponerme en marcha. Y al final empeoró. Messi ha tenido un comienzo difícil en la Ligue 1. El jugador del Paris Saint-Germain, Leo Messi, tiene claro que el próximo Balón de Oro, distinción que el argentino ha ganado en siete ocasiones para liderar su palmarés, será el delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Tras un año espectacular en el que fue clave en los títulos de la Liga Santander y la Liga de Campeones. Yo creo que no hay dudas. Está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions League, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año. Aseguró en declaraciones a PIS Sports desde la concentración argentina recogidas por Europa Press. Además, Messi reconoció que la eliminación del Paris Saint-Germain a manos del Real Madrid en la Champions les mató a mí, a todo el vestuario y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición. Por cómo fue el partido, el resultado fue un golpe, comentó el argentino. ¡Gracias!